Las playeras que usará el Monterrey en la temporada 2013-2014 fueron presentadas este miércoles en el Hotel Camino Real sin ninguna sorpresa, pues fueron las mismas que por días habían circulado en redes sociales. La indumentaria incluye la tradicional camiseta a rayas azul con blanco, pero esta vez con vivos anaranjados, además de otra a cuadros celestes y blancos, como nunca antes se había usado en la historia del club, y que ha sido comparada con manteles, toallas limpiadoras e incluso sirvió para motivar un nuevo mote, los cuadrados del Monterrey. El tema del evento fue algo nostálgico, pues se trata de los uniformes que los rayados utilizarán durante la que se presume será la última temporada en el Estadio Tecnológico, antes de que el club se mude a su nueva casa, el Estadio de Fútbol Monterrey a mediados del próximo año. El presidente deportivo Luis Miguel Salvador comentó que esperan que con estos nuevos uniformes puedan seguir cosechando títulos como lo han hecho recientemente. Es un equipo protagonista, es un equipo que es campeón, que está peleando el campeonato, a la gente se le va a olvidar el diseño, lo que hay que conseguir es ser un equipo protagonista y pelear los campeonatos, eso es lo que cuenta. Ya verlo en vivo es diferente, y bueno, como te digo, en el campo de juego van a jugar 11 jugadores que se van a matar, van a luchar, se van a entregar por conseguir nuestros objetivos, jueguen con ese, jueguen con el de local o con lo que tuvieran que jugar. Con imágenes de Juan José Aguilera e información de Fernando Banegas, canchaelnorte.com